El Grupo Municipal Compromís en el Ayuntamiento de Alicante va a presentar una declaración institucional al Pleno del próximo 26 de noviembre para pedir que el Ayuntamiento impulse la declaración de parque natural al entorno del Faro del Cabo de las Huertas. El portavoz de Compromís, Nacho Bellido, considera que el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, debe iniciar el procedimiento para la solicitud a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del inicio del expediente para la declaración del Cabo de las Huertas como paraje natural municipal. Entenemos que es un espacio a nivel ambiental, a nivel de identidad, de simbolismo y de motividad para las alcantines y alcantines, que tiene una mayor protección que la que tiene, en estos momentos el sol forestal, pero tiene una protección baja, que han de posar en valor, y para posar en valor no hay que regular los usos, no hay que controlar afluencias, no hay que posar en valor la riqueza ambiental que tiene, y para eso creen que el Ayuntamiento de Alicante ha de presentar un proyecto que siga un parache natural municipal, que ha de trasladar a la Consellería para que desde la Consellería se apruebe, y a partir de ahí desenvolupar ese proyecto por parte del Ayuntamiento. El grupo Compromís argumenta que el Cabo de las Huertas es un espacio único entre la playa de San Juan y la Albufereta, que permite disfrutar todo el año de un entorno natural y ser reclamo para aquellos que aman disfrutar del aire libre y de la naturaleza dentro del municipio de Alicante, de ahí esta petición al Ayuntamiento. Aunque no es competencia municipal, Bellido insta al equipo de gobierno a que inicie los trámites de petición de competencias a la Generalitat, porque la iniciativa para la declaración de parajes naturales municipales corresponde a los ayuntamientos interesados. Eso es un proyecto municipal, pero como es una figura ambiental necesita que Consellería siga la que puga aprobar ese proyecto, pero vaja que tiene muchos paraches naturales municipales. En estas ciudades ya se han hecho algunos, en otros ayuntamientos también, y es una figura ambiental, desde todo el catálogo de figuras ambientales que hay, que por el entorno, por la superficie de la zona pensemos que es la más adecuada. Esta declaración institucional se debatirá en el Pleno previsto para el jueves de la próxima semana.